Bueno, hay mucho por decir, pero ustedes vinieron a ver la película, que es la que más les tiene que decir. Cumplimos cuatro años, un poco más de cuatro años, de un sueño. El cumplir un sueño nuestro no significa que necesariamente que ustedes puedan gustar de él o tener compasión o piedad de él, porque nosotros habíamos tenido un sueño. Lo más importante es que la película tenga los elementos suficientes, sensibles y sólidos para convencer a este primer público que ve la película en el mundo, porque este es el estreno mundial, convencerles que estamos frente a una figura extraordinaria, a una figura absolutamente vigente. Agustín Barrios representa el paradigma de lo que es un artista integral, con identidad, con vocación, con sueños a alcanzar. Ese es el retrato que hemos hecho de Agustín Barrios Mangorea. Que además representa lo mejor y más noble del pueblo paraguayo. Y creo que eso es el mejor tributo que nosotros podemos entregar a estas generaciones y a las futuras generaciones cuando estamos rescatando un personaje fundamental, no solamente de la historia cultural de este país, sino que de una figura fundamental de su pueblo. yo estoy orgulloso, satisfecho, por cierto que emocionado, administrando mi ansiedad, porque para mí el momento más importante de esta noche es cuando la película se termine y el aplauso que ustedes nos brindaron cuando subimos a este escenario esté confirmado por la calidad de la edad y los contenidos de esta película que hemos hecho para el mundo. Yo solo quiero confirmar que con esta película y como artista he realizado una vez más la vocación que yo tengo por la cual me dedico hace más de 30 años a hacer cine en cualquier parte del mundo y en Paraguay que también es mi tierra y en mi país. El cine, más allá de un entretenimiento que lo es, es un acto de cultura y un testimonio de la historia. Y nosotros con Magolet hemos hecho un acto de cultura, un acto de respeto, un acto de reconocimiento, la reivindicación a un grande, a un gigante universal y estamos dando un testimonio de la historia. Y de eso hasta aquí yo estoy satisfecho, feliz y orgulloso de haber estado junto a Leo. Y Leo conmigo y con Magolet haber hecho esta obra que estoy seguro para muchos de ustedes significará un legado intercedero. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. No olviden que cada uno de ustedes representa ahora un pivote importante para convencerle al público paraguayo, a sus amigos, a sus familiares, que no esperen mucho para ver la película. Porque el mercado de América Latina es muy caprichoso, es muy caprichoso y muy mezquino. Y puede ser fatal que una película de calidad, que una película de altos contenidos sea desplazada por aquellos que venden películas junto con Cororo y Coca-Cola. Nosotros queremos que nuestros cines tengan nuestras pantallas, se afirmen nuestras pantallas, pero ustedes les indican una oportunidad. Y esa oportunidad es que el público venga a ver una película, pero no por chauvinismo ni por patriotismo, sino que por las cualidades que tiene y por el valor que representa. Muchas gracias. Agradezco a todos los que nos apoyaron, agradezco a todos los que estuvieron frente a cámara y detrás de cámara. Hay una lealtad de mucho tiempo y sobre todo esta lealtad enquebrantable que hemos tenido con Leo para llegar hasta el final. Pese a muchas dificultades, ahí estamos, lo conseguimos y estamos presentando hoy día esta gran obra para ustedes. Gracias. Y también que tenemos el apoyo del Instituto del Cine Argentino, el INCA, y que queremos el Instituto del Cine acá en Paraguay, ¿cierto? Jorge, es que hay que reconocer que se haya creído. Esta fue una película que a todos los dos años con mucha categoría. Bueno, muchas gracias, ya quedó la película, tenemos que sacarnos ya. un obsequio de parte de todos los actores y bueno, todo el equipo que estuvo trabajando en la película estamos muy agradecidos porque bueno, Leo y Luis fueron los líderes que remaron sin parar hasta el último momento, así que aplausos para ellos, para todo el equipo y bueno, todo el equipo de actores y bueno, te acabo de dar un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo gracias, gracias